Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0477, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0477 se refiere a una entrada baja en la válvula de control de presión de escape. Síntomas del código P0477. 1. Activación de la luz de verificación del motor, check engine. 2. Rendimiento deficiente del motor. 3. Aumento en el consumo de combustible. 4. Pérdida de potencia del motor. Causas del código P0477. 1. Válvula de control de presión de escape defectuosa. 2. Conexión eléctrica suelta o defectuosa en el circuito de la válvula de control de presión de escape. 3. Problemas en el módulo de control del motor, SM, o la unidad de control electrónico, EQ. 4. Obstrucción en el sistema de escape. Soluciones del código P0477. 1. Verificar y asegurar que la conexión eléctrica en el circuito de la válvula de control de presión de escape esté bien conectada y no tenga cables sueltos o dañados. 2. Realizar pruebas en la válvula de control de presión de escape para verificar su funcionamiento correcto. 3. Reemplazar la válvula si es necesario. 3. Realizar pruebas en el circuito de alimentación y tierra de la válvula de control de presión de escape para asegurarse de que estén funcionando correctamente. 4. Verificar el funcionamiento del módulo de control del motor, SM, o la unidad de control electrónico, EQ, para detectar posibles problemas y realizar las reparaciones necesarias. 5. Inspeccionar el sistema de escape en busca de posibles obstrucciones que puedan afectar el rendimiento de la válvula de control de presión de escape. 6. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.